Tornómetros por debajo de los cero grados en capitales de provincia de Castilla y León. Amanecemos además con rachas intensas de viento en zonas del nordeste y esas precipitaciones que irán avanzando desde el noroeste, dejando tras ellas lluvias algo más abundantes en el Cantábrico. Las temperaturas actuales a esta hora de la mañana, si salen de casa, abríguense algo más porque marcan ese grado en positivo incluso los cero en capitales de Castilla y León, los cinco en zonas de Madrid, nueve en Sevilla, seis grados en Palma. Y es ya, no solo ha llegado el otoño, sino el invierno en muchas localidades del extremo norte peninsular con heladas moderadas en cumbres y serranías del extremo nordeste. Observen porque nuestro ranking de temperatura más fría a esta hora de la mañana en toda España lo encabeza, sin lugar a duda, la Molina en Girona con esos seis grados en negativo. Le sigue puntos desde Lleida, Segovia, Zamora, Cuenca, Mira, alcanzando cerca de los cuatro bajo cero. No solo se registran temperaturas gélidas en cotas elevadas del extremo norte peninsular, sino también en capitales de provincia. En Castilla y León, casi todas en la línea de los cero grados, incluso se registran heladas en zonas de Ávila, alcanzando esos cuatro, por ejemplo, en positivo, ambiente muy frío también a esta hora del día, en la capital, en Madrid, cinco, en Oranje, cuatro, en Donosti, también en Oviedo, seis, en Zaragoza, pero con ese viento que reza con algo más de intensidad, la sensación es muy fría a esta hora de la mañana y cielos prácticamente a descubiertos, como pueden observar, tras este frente llegará aire más frío y dejará precipitaciones prácticamente en puntos del Cantábrico y oeste de Canarias de cara a esta tarde. Pese a ello, hemos amanecido con cielos prácticamente a despejados. Si coloreamos esta imagen de Meteosat, podemos distinguir la nubosidad de tipo bajo, de color blanque, sino que deja ese ambiente algo más variable a esta hora de la mañana, muy húmedo en zonas de Cantabria, prácticamente en el Alto Ebro y también en zonas y localidades del interior de Galicia, con esas nieblas o brumas a primeras horas de la mañana. Intervalos de nubos medias y altas en Baleares y también en el archipiélago canario, con ese riesgo de precipitaciones en las islas más occidentales. Por lo demás, hoy las lluvias llegarán a partir del mediodía, entrarán hacia regiones del Cantábrico, norte de Galicia, puntos de Asturía, también en regiones del Cantabria. Se podría escapar algún que otro chaparrón en zonas del Alto Ebro y no descartamos nevadas, algo más copiosas en torno a la vertiente de norte, prácticamente de la cornisa cántabica. En general, un ambiente muy seco y despejado, pero con frío a lo largo de toda la tarde, en zonas de Aragón, de Cataluña, Baleares, puntos de la Comunidad de Madrid, también en zonas de Extremadura, Andalucía y la región de Murcia, Ceuta y Melilla, muchísimo sol, rachas intensas de viento aún en la desembocadura del Ebro en Girona, en puntos de Menorca y ese viento que irá claramente a más, además de la nubosidad y las precipitaciones en el tercio noreste. Irán llegando tormentas incluso en las islas más occidentales de Canarias, todo ello con un ascenso térmico de las temperaturas en las zonas centrales del día, alcanzando hoy los valores diurnos en torno a los 15 o 16 grados, en el interior, los 17-18 en zonas del sur.